Bueno, en el Día del Padre, un caso muy especial, único en la Argentina, muy pocos en el mundo. Padre, hijo, oficialmente, en un partido de AFA, sí, sí, valedero por cierto, nada de un partido de homenaje. Allí Gomito Gómez y el hijo Gabriel estuvieron participando hace poco tiempo y por eso en ello resumimos este Día del Padre en el deporte. Como muy pocos casos en el mundo, vos también, por supuesto, tuvieron el honor de compartir un campo de juego, pero no en un partido de despedida como habitualmente se hace, sino en un partido profesional de fútbol. Sí, sí, fue una alegría enorme para la familia, para nosotros dos. Yo sabía que él ya tenía ganas de compartir algo lindo como ese momento y por suerte se nos dio. La tiene Gabriel Gómez, el hijo de Gomito, que acaba de ingresar, acaba de debutar. Momento histórico, padre e hijo jugando un mismo partido oficial. Señoras y señores, ahora sí, final del partido, Nueva Chicago, es el campeón del fútbol argentino. ¿Cómo fue para tu corazón, para tu vida, para tus recuerdos, para tu familia esos minutos con el pibe? Es algo como padre, es algo que uno anhela, y más haciendo lo que a uno le gusta, que es jugar al fútbol. Recordámelo, habían salido campeones o ascendido, ¿no? Sí, salimos campeón con colegiales, la fecha anterior, y jugamos la última con comunicaciones acá en Matadero. Y bueno, dimos la vuelta, nos dieron la copa que salimos campeones, y bueno, Gabi entró los últimos 10 minutos, y bueno, imaginate, la cancha explotaba de gente. Más allá del resultado, era algo que era pura alegría en todos lados, y bueno, y se me dio, por suerte, de jugar, de convivir unos minutos ahí adentro de la cancha. Y bueno, que la verdad que fue un regalo, yo creo, una de las mejores cosas que me tocó vivir en el fútbol. Aprovecho a saludar a todos los padres, y a todos los padres que son hinchas de Nueva Chicago. En mi caso especial, no me toca no tenerlo a mi papá al lado mío, pero sé que el lugar que está, él nos protege. La enseñanza que me dejaron ellos, hoy trato de transmitírsela a mis hijos. ¡Goooo!